Buenos días, muchas gracias compañeras, exactamente ubicado aquí en el sector de Corralito. El fin de semana aquí se practicó un rito satánico, en este sector, y exactamente en esta zona. El portón está cerrado con un fuerte candado, con un candado fuerte, cadena, bien socado como dice. Pero se ha quedado abierto esta parte de acá. Vamos a ingresar hasta esta zona donde supuestamente se practicó este rito satánico. Aquí podemos ver la entrada, y generalmente cuando hablamos de que aquí hubo algo malo, entonces las vibras son iguales. Se siente también ese fresco allá, una pequeña ardía que es la que está en ese sector corriendo, una pequeña ardía. Y aquí la vivienda abandonada, en este sector acá lo único que se logra ver es prácticamente soledad, como decimos. Tenemos, principalmente acá en esta zona, una casa abandonada de dos, tres pisos. Las puertas cerradas de madera, las antiguas casas de madera. Y como podemos ver, aquí ha quedado únicamente esto. Las paredes manchadas, graffiti, HN, dice acá. Y acá vamos a ir mi compañero Robert. Seguimos avanzando y mostrando, porque generalmente que el día que esto sucedió aquí no había absolutamente nadie. Paredes totalmente solas y lo que se logra ver acá nada más es esto. Bastante tierra, bastante abandonada la vivienda, el colegio, que en algún tiempo fue un colegio. Aquí creemos que era el patio, el patio del colegio. Y aquí se logra ver prácticamente cómo está abandonado, cómo está todo abandonado. Solo hay rótulos por todo el lado que dice propiedad del imprema. Aquí en esta otra zona se siente, así como diríamos con mi compañero José Robert, se siente esta presión de lo que, como nos imaginamos, de lo que aquí sucedió. Vamos a ir por acá, José Robert. Que vean ustedes, nuestros televidentes, estamos recorriendo toda la casa. Acá. Y acá un candado viejo. Que quedó atado únicamente con alambre de púas. Una cadena vieja y al fondo pues nada menos ni nada más que soledad, tristeza, lo que se logra ver en esta vivienda. Bueno, pues hay pintura por todos lados, una estructura completamente abandonada. Y miren ustedes, grafiti por todos lados en la zona. La parte de arriba es difícil accesar, principalmente porque es de pura madera. Pero vamos a intentar, porque lo que queremos ver es donde sucedió el incidente. Pero como ustedes pueden ver las imágenes de mi compañero José Robert, es muy difícil para poder acceder. Podemos acceder porque no podemos pasar por la madera, puede estar muy brusco. El lugar donde sucedió, ¿verdad Robert? Fue en la parte de allá. Allá arriba. Podríamos. No, estaba muy flojo para poder subir. Esta será la única subida. Vamos a intentar, porque no hay otro lugar donde poder subir. Llegar hasta el segundo piso es, como dicen, está cañón. Aquí, olor bastante, vente José Robert, olor bastante a cloro. Y aquí estamos ya. Ahí está la sábana José Robert, que fue utilizada para cometer este rito satánico. Acá está lo que quedó, aún hay huellas. La sábana con la que quedó envuelta la mujer. La cadena y las cruces. Ahí está. Aquí quedó, esa es la sábana con la que envolvieron a la mujer. Ahí están las veladoras y cruces hechas también de bambú. Pues esta es la habitación, televidentes del noticiero, hoy mismo, donde se realizó este acto supuestamente satánico. Aquí está, mira, José Robert, vamos a despedir el trapo con lo que fue cubierta la mujer. Y en esta posición quedó, y aquí quedó la parte del rito satánico. Voy a retornar con ustedes, con estas imágenes, a esta hora de la mañana, a los noticieros hoy mismo. Retorno con ustedes, adelante.